I never knew how I would be Si señor, en el amor hay que tener mucho cuidado Y en la amistad también Cuidado, ten mucho cuidado Porque jugar con el amor es peligroso Porque puedes herir y hundir en un pozo Los sentimientos de alguien que esté a tu lado Pon atención a tus gestos y palabras Pon mucha atención a aquellos que te hablan A veces nos descuidamos y dejamos hablar Pero no somos capaces de aprender a escuchar Con pocas cosas las que nos hacen falta Para tener cuidado y mantener amistades altas Y es que si no cuidamos lo importante Nunca llegaremos a tener un gran talante Nunca llegaremos a mantener un amigo Nunca llegaremos al yo contigo Y tú conmigo Así que ten cuidado, ten mucho cuidado Porque jugar con el amor es peligroso Porque puedes herir y hundir en un pozo Los sentimientos de alguien que esté a tu lado Son pocas cosas las que nos hacen falta Para tener cuidado Para tener cuidado Y mantener amistades altas Son pocas cosas las que nos hacen falta Para tener cuidado Y mantener amistades altas Y mantener amistades altas Y mantener amistades altas Son pocas cosas las que nos hacen España Los sentimientos de verdad Y discriminación de amor